Fuera de lo común. El otro día vi en Preciados que había una de doctor de muñecas. Psicólogo de animales. Catador de axilas. ¿Catador de axilas? Pues venga, a ver, cátame la una. Un trabajo raro. Enterrador. Maquillador de cadáveres. El que maquilla a los diputados que son unos muertos. Es un trabajo. Es rarísimo. Sexador de pollos. ¿Sexador de pollos? ¿Y eso a qué se dedica? ¿A decir usted es macho y usted es hembra? Exacto. ¿Cómo sabe si soy macho o hembra? Macho. No. Muy macho. Mejor trabajo yo creo que es probador de colchones. Medidor de pechos. Granjero de pantallas solares. Empujador en el metro en China. ¿Te acuerdas algún trabajo que te haya llamado la atención y que digas que raro, ¿no? No, no. Quitadme lo de CQC, pues. Lo de CQC, ¿no? Es un trabajo raro. Buzo de campo de golf. Todo el mundo se piensa que las pelotas que caen en los lagos se pierden, pero no. Hay buzos que se dedican a encontrarla. ¿Y las revenden? Sí. Gracias. Yo también espero que si pierdo las bolas haya un buzo a recogérmela. Vamos a conocer a un profesional de las hostias. Pero tranquilos, que no es un cura. Se trata de un doble de riesgo en el cine. ¿Eres especialista de cine? Sí. ¿Te dedicas a tirarte y a doblar a...? Actores en escenas peligrosas. Entonces tú lo que eres es tonto, ¿no? Porque te puedes tirarte por las escaleras. Bueno, pero cobro, ¿eh? Tengo el récord Guinness de la caída de escaleras más larga del mundo. ¿Cuántas escaleras eran? Pues desde un noveno piso, 134. Me has dicho que tienes el récord Guinness de bajar escaleras. No hemos encontrado unas que te dan 135, pero tenemos todas estas de aquí, que son unas cuantas. ¿Te atreverías entonces a tirarte así sin más? Bueno, yo creo que sí, ¿no? Yo te doy la salida, ¿vale? Cuando quieras. Este es tío está chalao. Aprovechando que tenemos a un doble de escenas de acción, se me ha ocurrido que podríamos hacer un poco el travieso. Ahí vemos a Joaquín que va andando, se acerca un grupo de chicas que van a entrar por agua. Mira, se acercan a él. Se han tragado enteras. ¿Ha funcionado o no ha funcionado? Ha funcionado, ha funcionado. Joder, que ha funcionado. Me han caído todo ahí. Pero tú también te lo has tragado, parece que eso ya ha caído. Ah, hombre, que va, me ha caído. No te vas a matar. Tú eres muy listo, hombre. Vamos a hacer un segundo intento. Fíjense la expectación que está creando Joaquín. Mira, todo el mundo está mirando. Vamos a ver su acción. Ahí vemos de nuevo a Joaquín. De nuevo ha vuelto a picar la gente. Ahí, viene, grupito de chicos. Bueno, Joaquín, lo de las calles está muy bien, nos hemos reído. La gente se lo cree, eso sí, ¿no? Sí, un poco se lo cree. Por lo tanto, haces bien tu trabajo. Sí, sí. Pero yo quiero liarla un poco más gorda. Ya te he dicho yo antes que era muy peliculero. ¿Por qué no hacemos una de simular un robo? Una escena de acción, ¿no? De acción. ¿Sabrás defensa personal o algo? A lo mejor nos cascan. Vamos. Oye, que haces una foto con nosotros. Claro. ¿Nos puedes echar una foto? Es nuevo, no sé muy bien si cómo va, pero... Fotito. Póngelo tú, Paco, venga. Fuera con él, fuera con él. Es broma, que es una broma. Muchas gracias, muy amables. Han hecho muy bien su trabajo, ¿eh? Yo me cae en un... Ser presentador de radio no tiene nada de extraño. Pero el caso de Luis Bersunses es particular. Porque hace radio para ver y tocar. Bueno, la gente de producción de Cae a quien cae me ha soltado aquí en medio un polígono industrial, que por cierto, hace bastante frío. Porque me han dicho que hay un locutor de radio que tiene una profesión súper emocionante. No sé qué emocionante va a ser ser un locutor de radio. Bueno, pues nos encontramos ahora con Luis y con Sergio. Trajeis a una radio, ¿no? Sí, se ve que estamos aquí trabajando en la radio perfectamente. Todo es cuestión de meterla, como siempre. Perdón. ¿Quién te va a dar a ver el programita de radio? A verlo. Eh, ¿a verlo? Sí. ¿Pero no se escucha los programas de radio? Tú vente. Esto me huele a chamusquina, ¿eh? Bueno, y esto empieza ya. Es que tengo un poco... Esperemos a la gente del público que viene ahora, dos chicas. Sonia, eh... Nadia, por favor. Hola, ¿qué tal? Hola, por favor. Muy buenas. Estamos con la gente de Kale KingKai en directo y ellos no tienen ni idea de lo que va a este programa. Yo te voy a explicar, o voy a explicar a la audiencia de qué consiste este programa. Es el único programa de radio en el mundo con sexo en vivo. No es como todos los programas de radio que dicen y le dan un premio, sino que aquí tenemos sexo de verdad. La gente se masturba desde casa escuchando tu programa. Bueno, escuchando y viendo también, porque tenemos puestas webcams y la gente puede ver lo que pasa en directo. El único programa de radio en el mundo con sexo en vivo, no solo por vuestra parte, sino también por la audiencia, porque ellos colaboran muchísimo y se la empela como los monos. Bueno, chicas, mientras entra otra llamada en este gran programa, ¿qué queréis que os pinche? Aquí DJ Maldo, a los platos. ¿Quién no quiere volar? Hay gente que se gana la vida volando. Para cerrar este reportaje me voy a dar un gusto y voy a probar mi profesión frustrada. ¡Para caidista! Bueno, ahora te vamos a dar un pequeño briefing de qué vamos a hacer ahí arriba, ¿vale? Y te vamos a poner un arnés para que te puedas unir al Tandemaster, ¿vale? La persona que va a portar tu cuerpo en el aire. O sea, que voy a ir con un tío, además. Efectivamente. Y en el peor sitio que es en tu espalda. ¿Vale? Me va a encantar. Y este es él, ¿no? Hola, ¿qué? Buena, ¿qué tal, eh? Tío fornido. Venga, toca. Tú, a ver. Sí, nunca había tocado unos pechos de ese talante. Bien, ya vemos cómo nos están poniendo el arnés de seguridad. Está todo en orden, tío. Hemos cogido además el arnés número 3, que es el que está roto. El juego me gusta, ahí siempre ir al límite, ¿eh? Bueno, chicos, nos estamos subiendo al avión. Puede ser la última vez que me vean como reportero de Cada Quien Caiga. Una suerte para unos y mala suerte para otras. ¡A punto de fin! ¡Ay! ¡El tigrón! Fíjate que no somos pocos, esto es como el camarato de los hermanos Mars. Mira a ver si entra alguno más. ¡Falta la jajaca! Ya estamos preparados para tirarnos, loco. Hasta ahora me había hecho el gallito, ahora estoy cagado. ¿Qué temperatura hace aquí? Unos menos 10 grados. ¿Menos 10 grados? ¿Por qué no me has avisado para cogerme el plumas? ¡Loco, qué posibilidad es! ¡Soy lo que no se ha vuelto a la caída! ¡Soy un pájaro, soy un avión! ¡No, soy un baldonación! ¡Bien arriba! ¡No puedo! ¡No puedo más! ¡Soy la puta madre, loco! ¡Y ya cuando me tiro solo! ¡No te lo explico! ¡No te digo una mierda! ¡Qué locura! ¡Maravilloso! ¡Caiga quien caiga! Para todos. Vuelta al plato, ya no sé qué decir. ¡Bravo! ¡Muchas gracias, Maldo! ¡Valiente! ¡Estupendo informe! Oye, a mí me ha encantado la parte del sexo radiofónico. Oye, vosotros que sois de radio, ¿no os gustaría tener unas chicas en el estudio haciendo el amor? ¿Quién te ha dicho a ti que no las tenemos? Bueno. Juegue con los 40. ¡Lo prometido! Vamos con la segunda parte de nuestra sesión de controles. Recordamos que en la primera algunos de nuestros políticos no sabían cuál era el índice de pobreza, ni tampoco lo que era la deflación. Eso te quería yo comentar, porque antes, ¿qué picarona se ha puesto este en la puerta del Congreso preguntando por lo de...